Una de las mejores etapas vividas en la historia del Tour de Francia. Todo un equipo trabajando para derrotar al rey, al líder, al ciclista invencible. Tácticas, pájaras, cambio de líder. ¿Quieres saber qué pasó Camino del Granón durante la decimoprimera etapa del Tour 2022? Pues quédate a rueda, que te lo cuento. Y es que durante el transcurso de los primeros 10 días de competición, ningún aficionado estaría dispuesto a apostar por el desenlace de lo que fue una de las mayores escabechinas ocurridas en las carreteras francesas. El Tour de Francia 2022 arrancaba un viernes 1 de julio en tierras danesas, todo un presagio de lo que podía ocurrir durante la carrera, con un claro favorito, el esloveno Tadej Pogacar, vencedor en las dos últimas ediciones de la carrera francesa. El corredor del UAE llegaba en un estado de forma óptimo, para intentar su tercer asalto a París y entrar en la leyenda del Tour junto a nombres ilustres como Luisón Bouvet o Greg Lehmann. El esloveno iba a tener su mayor rival en Jonas Vingegaard, un danés del equipo Jumbo, gran escalador y que había conquistado la segunda plaza en 2021. Vingegaard contaba con un grupo de compañeros excepcional. Hombres como Primo Roglis, Kuss o Gud Van Aer ayudarían al danés a desbancar al esloveno como número uno. Como vas a ver, los problemas de Jumbo no serían pocos durante los 10 primeros días. El Emirates contaba también con un grandísimo equipo para defender a su líder. Corredores como Maika, Bennett o McMulti habían sacrificado su temporada para llegar a julio en la mejor condición física. Se presentaba un duelo apasionante. Y así fue. Fue un Tour de Francia eléctrico. Se luchó cada etapa, cada pancarta, cada metro. La lucha era encarnizada. La tensión se hizo insostenible, lo que llevó a numerosos accidentes, caídas y abandonos. Una de las caídas más importantes fue la de Roglic, durante la etapa 5, lo que mermó considerablemente su potencial y el de su equipo. Un equipo Jumbo donde empezaban a aparecer las primeras dudas, no solo por la caída del esloveno, sino también por la actitud de Van Aert, que durante la primera semana se debatía entre trabajar para su líder o mirar para sí mismo. Una situación delicada para el equipo. El belga es un corredor brutal, un pura sangre, que te garantiza varios triunfos de etapa y vestir varios mayors durante la primera semana de carrera. De hecho, vistió el amarillo durante 4 días. Pero esto podía desenfocar los verdaderos objetivos del equipo. Además, la victoria se le estaba resistiendo al belga. 3 segundos puestos estaban empezando a desesperar a Van Aert, que por fin, dando una auténtica exhibición encima de la bicicleta, consiguió ganar la cuarta etapa con final en Calais, arrancando en la cota final y marcándose una crono de 10 kilómetros ante todo un pelotón. Algo al alcance solo de un superclase. Mientras tanto, entre los favoritos, se empezaba a destacar la figura de Pogacar. El bicampeón la arrebató el jersey amarillo a Van Aert en la sexta etapa, un día de media montaña donde le ganó el sprint al grupo de los favoritos. El día siguiente fue la primera gran llegada en alto de la carrera, la planche de Vélez Fils, donde se produjo un apasionante duelo entre Vingegaard y Pogacar. En un principio pareció que el danés era capaz de dejar a Pogacar, que sufría, pero el del UAE, en un alarde de clase, consiguió propasar a un Vingegaard al límite de sus fuerzas, a 50 metros de meta, para hacerse con el triunfo y dar todo un golpe moral a su rival. Parecía que el Tour 2022 era de claro color esloveno. Además de todo esto, Pogacar, con un hambre feroz, robaba segundos en cualquier bonificación, al más estilo Merckx. En todos los sitios se apostaba por el favoritismo de Pogacar, en todos menos en el autobús de Jumbo. El equipo holandés no iba a tirar la toalla tan rápido, y su director tenía unas en la marca. La etapa 11, entre Albertville y el Col del Granón, la etapa reina, una etapa inhumana. Si uno contra uno no podemos con él, habrá que reventarle entre todos. Dicho y hecho. 150 kilómetros con las ascensiones, a la CES de Montvernier, Telegraf y el terrible Galivier, para acabar con los 11 kilómetros de ascensión al Col del Granón. Casi nada. Según los expertos, ese día se iba a decidir medio Tour de Francia, para los Jumbo, era el día propicio para intentar batir a Pogacar. Sin embargo, para el esloveno, era la oportunidad de explotar las dudas aparecidas en el equipo holandés. La diferencia entre Pogacar y Wingergar, era solo de 39 segundos. La jornada se presentaba apasionante. Y así fue. En una jornada de intensísimo calor, el pelotón emprendió la marcha en Alverville, en medio de una expectación monumental. Van Aert se metía en la escapada del día, mostrando las intenciones del equipo Jumbo de jugar al ataque. En el primer puerto de la jornada, la CES de Montvernier, se subió sin ningún percance tras el ritmo del UAE. Pero la tensión era palpable, algo iba a suceder. Todos esperaban al ataque de Jumbo en el Telegraf. El equipo holandés esperó hasta final de puerto. Y mientras coronaban, fue Roglic el que lo intentó al inicio del descenso. Estaba claro que la intención de Jumbo era dejar a Pogacar sin compañeros a las primeras de cambio. Pogacar respondía al ataque de su compatriota. Y se formaba un grupo con tres Jumbo, entre los que estaban Roglic y Wingergar, Thomas y el corredor del UAE. Mal asunto quedarse solo a tantos kilómetros de meta. Durante la larga ascensión al Col de Galivier, los de Jumbo torturaron a Pogacar, con constantes ataques por parte de Roglic y Wingergar. El esloveno solo tuvo que gastar unas fuerzas que más tarde echarían falta. El desgaste al que lo estaban sometiendo los corredores de Jumbo era bestial. Incluso defendiéndose como podía, el extrao esloveno fue capaz de marcar territorio con un par de hachazos, pero parecía que tanto gasto empezaba a pasar factura. Coronado el Col de Galivier, se produjo una pequeña neutralización, antes de ascender el puerto más duro del Tour, el Granón. La batalla estaba servida. 11,3 kilómetros para ascender a más de 2.400 metros de altitud, al 8,5 de media. Solo apto para escaladores de verdad. La ascensión comenzó con el ritmo muy hablado de Roglic. Después de todo el trabajo hecho, los holandeses no iban a permitir que la carrera se parase. El trabajo del esloveno fue corto, pero muy efectivo. Una vez fundido Roglic, el grupo de favoritos rodaba a rueda de Maika, a la espera del ataque del Indira, que a falta de 5 kilómetros encendió la mecha. Con un ataque brutal, dejó a Pogacar sin ni siquiera poder reaccionar. Era la primera vez que veíamos sufrir de esa manera al todopoderoso esloveno. El Tour estaba saltando por los aires. Mientras un envalentonado Vingegaard se lanzaba en pos de la gloria, un destrozado Pogacar no era capaz ni de aguantar el ritmo de tomas. El danés estaba recogiendo los frutos de la siembra de su equipo. La diferencia se iba haciendo cada vez mayor. Quedaba mucho Tour, pero ni en sus mejores sueños. El equipo Jumbo podía soñar un escenario mejor. Y así, Vingegaard, el pequeño danés que se ganaba la vida trabajando en la lonja, hizo realidad su sueño, ganando la etapa reina del Tour 2022 y consiguiendo un mallote amarillo que no soltaría hasta París. Entrando así en la historia de la carrera francesa y demostrando que aunque los ciclistas corran solos, sin el trabajo en equipo, es imposible alcanzar la hora. Vaya día para Jumbo, vaya día para Vingegaard. 150 metros para ganar su primera etapa del Tour de Francia, 100 metros ahora para ser además por primera vez el líder de la carrera francesa. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale un like. Y si quieres seguir disfrutando de los mejores corredores de la historia, no te pierdas esto.